Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento. Comidas sanas, con verduras, legumbres y, como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteí de Sabriel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte en Telemiño. Hoy vamos a hablar primeramente sobre el fútbol sala, concretamente la segunda división B, ya que en este tramo final de la Liga se está poniendo muy intenso la disputa por el tercer puesto. Siete equipos, entre ellos los tres cuñados y el Salaurense, buscan una tercera plaza, que ahora mismo es Valderroesa. El tramo final de temporada en la segunda división B de fútbol sala masculino. En todo lo alto, mano a mano por el primer puesto entre el Atlético Benavente y Guardo, y por detrás lucha enfervorizada por la tercera posición. La clasificación en esta zona se comprime tras una jornada en la que ninguno de los aspirantes a tercer puesto lograse la victoria. El tres cuñados ascendió esta semana a la tercera plaza, pero no de la forma que deseaba. Se le escaparon dos puntos en la cancha del colista, y gracias al empate, porque llegó a ir cayendo 4 a 2. La primera final para el equipo de Miranda el sábado desde las 6 y media de la tarde en Calabagueiros, ante el Xove. Sexto a solo 4 puntos. Y este fin de semana, el ríourense Termal se enfrentará al Valladolid, lo que dejará una cita muy interesante porque el entrenador de este equipo es Paco García, exentrenador del COP. El exentrenador cobista Paco García llegará el sábado al pazo al frente del Valladolid, el único equipo que no varió su plantilla en toda la temporada. La situación económica no ayuda y el equipo que dirige entra en el tramo final del curso, defendiendo su plaza para disputar los play-offs. Paco García aseguró en una entrevista para la región que este será uno de los mejores partidos que se podrán ver en la Liga, ya que juegan un buen baloncesto ambos equipos. El COP está haciendo una temporada fantástica, fuera de casa están siendo casi invencibles. Y en caso de victoria este sábado, prácticamente certificarían su pase a las eliminatorias por el ascenso. Pues esto ha sido todo por hoy, no se olviden de hacer deporte y nos vemos en el próximo programa. ¿Qué es el COP? ¿Qué es el COP? ¿Qué es el COP? ¿Qué es el COP? Ellos son Jonathan y Dylan, estudiantes y deportistas, y cuidan mucho, mucho su dieta. Siempre en busca de recetas nuevas para mejorar su rendimiento, comidas sanas con verduras, legumbres, y como no, un buen chorro de aceite de oliva. En el campo, en el campo son muy ambiciosos, no les gusta perder ni una sola gota. Todos nuestros envases con el nuevo tapón antigoteo, para todos aquellos que no les gusta perder ni una sola gota. Alteides abril.